¡Buenos días, República Dominicana! La bienvenida a Revista Hora Estelar desde Santiago de los Caballeros originando en Teleuniverso Orgullo Dominicano Canal 29, al pie del monumento con retransmisión para los escuchas de la radio por la frecuencia 101.9 Dale FM La revista también se difunde por las distintas plataformas digitales de Teleuniverso Canal 29 para Santiago, el país y el mundo vivimos el miércoles miércoles es mitad de semana laboral de una semana que termina o comienza la próxima con un día de elecciones generales ordinarias municipales el próximo domingo 18 hoy día 15 a las 12 de la noche es el término de la campaña proselitista es decir, que hoy es el día de cierre de los candidatos y partidos el santo oral nos recuerda que hoy es la festividad de los santos Saturnino, Lucio, Magno y Faustino así como de Santa Ágape y Jovita además hay varios acontecimientos importantes en las efemérides entre ellos que es aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea Dominicana por eso hoy es día de la Fuerza Aérea porque en 1948 mediante el decreto 4918 el cuerpo de aviación del ejército nacional tomó el nombre de Cuerpo de Aviación Militar Dominicana la AMD simbolizando su independencia de las fuerzas de tierra estas son las fuerzas del aire la Fuerza Aérea Dominicana también nos recuerda las efemérides de hoy que en 1966 todos los sectores productivos de Santiago paralizaron actividades tanto los del tabaco como los productores de ron los bancos sucursales las industrias, el comercio y los obreros en 1966 un gran paro laboral en Santiago en respaldo al llamado hecho por el Comité Unitario pro paralización de labores en protesta por los actos terroristas atribuidos a militares regulares esto ocurrió en 1966 también hay que destacar un hecho fatídico de 1970 hace ya 54 años que un avión de la compañía dominicana de aviación del tipo DC-9 se precipitó al mar Caribe a poco de despegar del aeropuerto internacional de Punta Caucedo y murieron todos sus ocupantes los 102 pasajeros más la tripulación se recuerda el hecho no solo en República Dominicana el avión iba a cubrir la ruta desde el aeropuerto de Punta Caucedo en Santo Domingo hasta el Luis Muñoz Marín en San Juan Puerto Rico viajaba en ese avión siniestrado el equipo de voleibol femenino de Puerto Rico que había participado en un intercambio en República Dominicana y perecieron todos sus integrantes también murió en ese accidente el campeón mundial de boxeo dominicano Carlos Teo Cruz primer pugilista dominicano que obtuvo un centro mundial falleció trágicamente en ese accidente recordado de Dominicana de Aviación el 15 de febrero de 1970 un hecho muy muy lamentable también hay que decir en otros hechos de resaltantes ya cuando estaba la pandemia de COVID-19 que en el año 2021 hace solo tres años fueron traídas al país las primeras 20 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 un acontecimiento que no solo se resalta por la cantidad de de vacunas que se recibieron 20 mil dosis sino el respiro el alivio que representó para la población y el gobierno y además la culminación de muchos esfuerzos y gestiones de gobierno que habían sufrido retrasos aplazamientos desde enero y fue un mes después que al país fueron traídas las primeras dosis contra COVID-19 para finalizar vamos a recordar un hecho luctuoso para los santiagueros y para el mundo de la música en general ese mismo día en 2021 hace solo tres años falleció a la edad de 85 años el famoso músico dominicano nativo de el sector los pepines de Santiago Juan Pablo Pacheco Quinimpín era Johnny Pacheco el famoso músico dominicano arreglista compositor que fundó junto a Jerry Mashushi en Estados Unidos la famosa orquesta la Fania All Star donde se reunieron a las grandes estrellas de la música tropical grandes intérpretes y se le dio nombre internacional a este ritmo de la salsa Johnny Pacheco falleció hace tres años en el Holy Name Medical Center en New Jersey Estados Unidos una gloria de la música dominicana orgullosamente pepinero santiaguero Johnny Pacheco los recordamos hoy en el momento en que damos los buenos días la entrada escena la bienvenida a nuestra compañera comentarista de este programa la periodista Iliana Rosario buenos días buenos días Carlos Manuel Estrella así es soy de negro hoy y dando los buenos días a todos ustedes y el agradecimiento de siempre por acompañarnos en este espacio tempranito por la mañana por permitirnos ser parte del inicio de sus días de la preparación hacia sus trabajos del preparativo de los niños y niñas a los centros educativos gracias por ser nosotros ese referente de información y como bien señalaba Carlos Manuel hoy en la conmemoración de días importantes para la República Dominicana pero también días mundiales de relevancia sobre todo por la invitación que hacen a la conciencia sobre enfermedades o sobre situaciones mundiales por ejemplo hoy 15 de febrero es el día mundial del cáncer infantil o más bien de ese trabajo de conciencia sobre el cáncer así mismo de la lucha contra el cáncer infantil y la semana pasada por ejemplo en nuestra conversación con Tuti Almonte de Suáin quien es voluntaria de el voluntariado Jesús con los niños en el hospital Arturo Grullón hospital infantil nos hablaba de que esta gran marcha que realizaron el fin de semana pasado pues era aprovechaba la conmemoración la cercanía en la conmemoración de un día tan importante para ellos porque esta unidad es una de las unidades que trabaja más bien es la enfermedad del cáncer en los niños y niñas y entonces esta efeméride por ejemplo que se conmemora el día 15 de febrero es una fecha que se proclamó inicialmente en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional del Cáncer Infantil también se denomina Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y el objetivo justamente es de crear conciencia sensibilizar a las personas sobre estas enfermedades que lamentablemente afectan a miles y miles de niños y jóvenes solo en nuestra República Dominicana tomando como referencia nuestro entorno inmediato tantos niños y niñas afectadas por esta enfermedad que de por sí ya es una enfermedad difícil de sobrellevar en términos familiares y personales imagínense ustedes cómo se agrava esto con el tema del costo y pues gracias a trabajos como el voluntariado y otras organizaciones que colaboran pues de alguna manera se puede mermar un poquito esta carga así mismo para ayudar a las familias que tengan sus hijos con algún diagnóstico oportuno o que se logre se logren diagnósticos oportunos y debido tratamiento y a su vez se le brinde derecho a la vida en otras efemérides que son un poquito más sutiles pues hoy es Día Mundial del Hipopótamo por ejemplo hoy Día Mundial del Hipopótamo y también ese es un animal pesado sí muy pesado un animal que está en la selva un animal enorme de un peso extraordinario sí entonces en este Día Mundial evidentemente está conmemoración en miras de la preservación de este animal y también hoy es Día Mundial de la Antropología hoy 15 de Febrero Día Mundial de la Antropología así que efemérides importantes de recordar un 15 de Febrero como hoy pero hoy 15 de Febrero es especial porque a la medianoche cierra la campaña municipal es el día de las últimas manifestaciones para entrar entonces en una necesaria pausa reflexión desintoxicación de 48 horas para que se prepare la población y el domingo vaya a ejercer su derecho al sufragio en los colegios electorales de sus municipios o distritos municipales en una elección en que estamos reiterando repitiendo que se elimina el tradicional arrastre partidario y que se estrena el sistema del voto preferencial para el nivel de los regidores sobre todo en los municipios vocales en las juntas de distritos municipales y también abarca esa selección individualizada en el tema de las candidaturas a alcaldes y vicealcaldes y a directores de distritos municipales ya algunos partidos han terminado su jornada ayer en algunas localidades me están reportando aquí desde el ámbito del PLD que ayer fue el cierre de campaña me dice un PLDista en una nota que él quiere que yo me haga eco que el PLD realizó su cierre de campaña ayer en el municipio de Santiago con una manifestación que inició en Pueblo Nuevo frente a la Junta Central Electoral o ya sería frente a la estación central del del Monoriel y del y del teleférico y recorrió sectores como elegido en Sánchez Bolívar Guravito y Los Ciruelitos finalizó en las cercanías de la sede del Infotet en Santiago allá en la periferia noroeste de la ciudad avenidas Estrella Sadalá y Atuey o avenida Juan Bosch que así comienza así se llama en esa parte esto fue un mensaje que me envió no fue una nota oficial pero hacer la salvedad de que es la Junta Municipal vamos a decir que inició en Pueblo Nuevo ahí en el puente seco de Pueblo Nuevo si usted quiere lo identifica más fácil y ahí recorrió varios sectores de la ciudad y representó el cierre de campaña para hoy los del gobierno están anunciando que tendrán el cierre de campaña en Santiago y esperan figuras muy importantes para ese cierre de campaña porque Santiago nosotros reiteramos el criterio de que se ha convertido en la práctica es para este proceso la capital política del país en Santiago es que se va a batir el cobre y por eso tantas figuras nacionales de los distintos partidos han venido aquí a hacer campaña de respaldo a sus candidaturas partidistas a nivel municipal y de distritos municipales que eso ha llamado la atención es porque hay un enfrentamiento muy fuerte aquí en Santiago y Santiago se va a tener ahí la percepción generalizada de que será el termómetro de la definición política ya en la elección nacional de los niveles de presidencia y vicepresidencia de la república y también de las candidaturas en las provincias a nivel del Senado y Cámara de Diputados es importante señalar que estos plazos estas prohibiciones a partir de ciertas fechas no son prohibiciones que realiza la Junta Central Electoral las hace cumplir sin embargo ese mandato de la ley de régimen electoral es muy específico en los días en las fechas en las horas previas en las que deben realizarse ciertas actividades y en las que no y en el caso de la prohibición que acoge el día de hoy se trata del artículo 177 de esa ley de régimen electoral y me voy a tomar el tiempo de leer específicamente lo que dice para que como ciudadanos nos haga sentido porque se hacen ciertas prohibiciones a partir de ciertas fechas cesará toda actividad de campaña electoral incluso en medios de comunicación los cuales podrán transmitir su programación habitual siempre que no incluya en ninguna alusión relativa a proselitismo y promoción de partidos o promoción de partidos agrupaciones o movimientos políticos candidatos y candidatas admitidas eso es una buena una buena disposición que deben entender la quienes están o estamos en los medios de comunicación en este momento los medios lo que deben cumplir es la misión sagrada de orientar de educar a la población votante que falta mucho de eso y de exhortaciones para que acudan para que concurran para que participen para que se expresen políticamente para que materialicen para que materialicen el ejercicio el derecho al sufragio que no es lo mismo sufragio que votación es decir el sufragio el derecho al sufragio no es lo mismo que el derecho al voto el derecho al sufragio es esa atribución que tienen todos los ciudadanos que se materializa mediante la votación mediante el voto el voto es la expresión material física del derecho al sufragio entonces desde los medios debemos contribuir a que haya mayor participación porque el ejercicio del sufragio es un ejercicio de soberanía y de expresión libérrima del pueblo que en conjunto es el dueño de la soberanía y la soberanía es la manera de entregar el poder de delegar ese poder del pueblo en unos ciudadanos que son distinguidos como representantes delegados de un poder político para un periodo determinado que le prestan el ejercicio no son los dueños de esos cargos oposiciones tienen un periodo tienen un tiempo por eso estas elecciones son para estrenar un periodo municipal a partir del 24 de abril próximo ese día deberá darse el cambio de mando o el estreno de un nuevo periodo municipal en todo el territorio nacional esa es la trascendencia entonces esa prohibición de ley debe enfocarse bastante en esta era de tecnologías de la información y la comunicación a lo que son las plataformas digitales y las nuevas tecnologías donde hay bastante desorden sin consecuencias es decir que hay violaciones legales protegidas por la impunidad y no hay controles efectivos ni parece haber voluntad política esta es una buena oportunidad para que se pueda regular ese comportamiento en las redes porque como tú controlas la pregunta sería está suspendida a partir de la medianoche de hoy toda propaganda proselitista toda promoción de candidatos y en las redes sociales como se va a verificar eso en las redes sociales debe haber un control más estricto justamente por las existen métodos de identificar este tipo de promociones y este tipo de publicidades ahora nosotros como ciudadanos debemos convertirnos en veedores de un proceso que nos cuesta tanto dinero cuando usted pone un negocio usted busca estar ahí porque siempre dicen bueno el ojo del amo es el que engorde el caballo ¿por qué ocurre eso? porque a usted le cuesta porque hay una inversión ahí colocada en ese colmado en esa cafetería en ese salón que usted puso y su interés aunque no sepa mucho de eso es estar ahí para velar que ese comercio que ese negocio vaya bien pasa lo mismo con las elecciones es un proceso que cada año denunciamos si nos guste o no nos cuesta más dinero a los dominicanos y dominicanas entonces usted también es responsable de ese proceso usted también es responsable de lo que pasa en ese proceso y de hacer cumplir las disposiciones previas a ese proceso todos tenemos un teléfono celular todos en algún momento no hemos quejado de lo atosigado que nos tienen las propagandas políticas en esta semana sobre todo previas al proceso electoral pues entonces a partir de hoy a la medianoche usted tiene también que convertirse en veedor en vigilante de que el proceso se cumpla tal y como le establece la ley hago la salvedad ese artículo 177 que mencionamos sobre la ley de régimen electoral y que es el que menciona este tipo de prohibiciones excluye a la junta central electoral en términos de propaganda para la explicación e información vinculada al proceso de votación todos esos anuncios que estamos viendo en donde te explican cómo votar cuál es la boleta cuántas te van a dar de qué manera hacerlo si podrán continuar colocándose lo que limita en este caso a partir de la medianoche de hoy es esa promoción de candidatos entonces vamos a tomar nuestros celulares con muchísima cautela y no vamos a ser borregos que sólo le damos hacia arriba al dedo y vamos a comenzar a ver si todavía a partir de mañana continúan esas propagandas y comenzar a denunciarlos porque la ley se debe cumplir y así como nosotros llamamos y exigimos a que como ciudadanos tenemos el deber de ir a votar el domingo también tenemos el deber de ser protectores de ese proceso el domingo y eso incluye hoy así que algo importante también a mencionar con referencia a este artículo es el tema de la prohibición o de la fecha de prohibición para la venta de bebidas alcohólicas el periodo de ley seca así mismo aplica a las 7 de la mañana del sábado a partir de las 7 de la mañana del sábado 17 de febrero hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de febrero la ley electoral establece 24 horas antes del inicio y 12 después del cierre de las votaciones y recordemos que es un proceso que inicia a las 7 de la mañana del domingo ese proceso de votación por eso desde las 7 de la mañana del sábado no habrá venta de bebidas alcohólicas y bueno concluye a las 5 de la tarde el proceso de votación 12 horas siguientes es a las 5 de la mañana del lunes 19 ya para la apertura y el regreso a la normalidad de las actividades comerciales incluyendo esto el tema de las bebidas alcohólicas hay una disposición que invita a los negocios a permitir a sus empleados ir a votar porque esto la ley no implica de manera directa que el domingo es no laborable que el domingo es no laborable sin embargo habrá restaurantes habrá colmados habrá supermercados que abrirán sus puertas estos negocios que lo hagan deben disponer no pero el domingo no bueno el domingo no el domingo es cierre total es antes pero hay negocios que lo hacen aún con esta disposición sobre todo en términos de supermercados y los de que ofrecen el servicio de comida a domicilio ese tipo de negocios que por alguna necesidad o por el tipo de servicio que brindan tengan que abrir y evidentemente convocar a sus empleados deben disponer de un horario para que sus empleados puedan ir a votar deben facilitarle claro y eso es como parte de la programación no es que allá vamos a ver cómo está y si hay poca gente tú vas no 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 es que bueno vamos a ir temprano de 7 a 8 todos los empleados van a ir a votar o de tal hora a tal hora tiene que hacerse una disposición organizada para que cada ciudadano pueda tener esa facilidad de ir a ejercer su voto nos acercamos a las 6.30 de la mañana y corresponde el contacto con nuestros auspiciadores estamos en Revista Hora Estelar continuamos en Revista Hora Estelar Iliana Rosario y Carlos Manuel Estrella sus anfitriones Jaime Tomás no estará con nosotros hoy ni mañana es entendible está cumpliendo con las responsabilidades ciudadanas en su calidad de presidente de la Junta Electoral de Santiago de manera que está en esos asuntos en esos afanes desde muy temprano con horas extraordinarias de labor y sin pausa hasta que concluya el proceso así que lo estaremos teniendo por acá de regreso si no está muy resacado la próxima semana mientras tanto nosotros tenemos el deber de informarle de lo que está ocurriendo y lo que se debate en el mundo del cierre de la campaña electoral declaraciones de ayer algún tremendismo que hay de denuncias que ya nosotros comentábamos ayer pero sigue hoy el dime y te diré la respuesta del gobierno el tema de un general retirado que es ahora un militante político y que está denunciando que le han retirado su escolta mientras la policía lo niega lo desmiente pero se mantiene como un tema que aparenta ser de la confrontación política de buscarle generar problemas situaciones de conflictos y serán temas recurrentes durante estos últimos días y el fin de semana porque evidentemente hay una búsqueda de hacerse sentir de todas partes del lado oficialista del lado de oposición y ya nosotros como ciudadanos nos toca saber a qué dar crédito y a qué no y no dejarnos llevar por esta ola de tremendismo que lo que busca justamente es desestabilizar un proceso que debe transcurrir en total calma de acuerdo a las previsiones y a los trabajos que se vienen realizando según la junta central electoral conforme a todos los plazos establecidos hoy por ejemplo ya comienza la distribución de los equipos que serán colocados en las distintas mesas y colegios electorales lo que hace referencia a que todavía se tendrá un plazo holgado un margen holgado para hacer sus pruebas en una votación que es manual y que sólo intervendrá la parte digital y tecnológica al momento del conteo y de asentar las actas en esto que ellos llaman después de eso sí, o sea me refiero contaron hicieron sus actas manuales de igual manera y a partir de ahí entonces pasa a la digitalización en un proceso que se espera que en estos aparatos en donde se coloquen estas actas y el desclose de votaciones pues llegue de manera inmediata a la junta central electoral y es por eso que se entiende que los resultados pueden ir saliendo de forma más rápida que no es con con esa práctica de hay que esperar que llegue el presidente y los miembros de una mesa para llevar las actas de manera presencial agilizaría un poquito el tema de los resultados ahí entran en juego los denominados EDED ¿qué son los EDED? que es una sigla que se está utilizando mucho ahora con el tema electoral son equipos de digitación de escaneo y transmisión precisamente esas tres fases van a cumplir van a escanear las actas y las van a transmitir al centro donde se van a computar la junta central electoral de acuerdo con los partidos ha dicho que el primer boletín después del cierre de los colegios que será a las 5 de la tarde se emitirá a las 8 de la noche del domingo 18 se espera hay la expectativa de que ese boletín va a abarcar aproximadamente el 20% de los votos emitidos computados ese es el acuerdo hasta ahora primer boletín a las 8 de la noche con al menos el 20% de los votos escrutados para que no haya sorpresas que no emiten el boletín que se están retrasando que están manipulando que no han dado esto que aquello ya eso está debidamente clarificado acordado no hay dudas de que la junta ha hecho una gran labor y que tiene toda la credibilidad los miembros de la junta central electoral el pleno se han estado moviendo trasladándose explicando todo el proceso han tenido muchos contactos con medios de comunicación ayer estuvieron en un grupo de comunicaciones tengo entendido que hoy en santo domingo la junta tiene una cita con un grupo de directores de medios de comunicación para explicarle la situación todo como está ha habido una labor enorme de transparencia y de comunicación directa de los miembros de la junta central electoral con sus diferentes audiencias no hay dudas de que lo que falta es y el gran reto y lo ha dicho la propia junta central electoral en voz de su presidente es el de la participación ¿por qué? porque tradicionalmente para el periodo de elecciones municipales hay menos interés y una baja muy significativa en la participación electoral a tal extremo de que los registros el dato oficial de la última elección municipal hace cuatro años 2020 indica que la abstención los que no fueron a votar fueron más que los que votaron la abstención fue asóbrate Ileana 51% así es más de la mitad votó el 50 votó el 49% de los inscritos y no votó el 51% hace cuatro años el reto es bajar esa cifra provocar una mayor participación ciudadana en el proceso electoral bueno y evidentemente hay que tomar en cuenta un año de pandemia en el que nos encontrábamos una serie de turbulencias que tuvo el proceso que tuvo el proceso con la suspensión anterior del proceso municipal y evidentemente eso influye en términos de votación pero lo peligroso de todo esto es que ese porcentaje de votantes disminuyó un 14% en proporción a los que votaron en el 2016 o sea estamos hablando de que por cada 100 personas 16 personas menos votaron en ese proceso del 2020 y eso evidentemente es un peligro porque se deja en pocas manos o se nota un ejercicio pobre en las personas en el votante esa situación se espera superarse en estas elecciones pero sobre todo también superar los números de abstenciones de años normales regulares sin pandemia sin situaciones como los fueron 2016 en el 2008 y todos los procesos anteriores que nos sirven como referencia numérica así que el tema de levantarse temprano haga lo que tenga que hacer y vaya a votar en titulares que diseñan hoy los medios de comunicación y que también son referentes al proceso electoral porque es el tema del que le guste o no nos guste o no tendrá que hablarse hasta la próxima semana y que bueno que es así porque demuestra que estamos viviendo en procesos democráticos libres y que estar a la expectativa de un proceso de votación en este caso municipal nos recuerda que somos una nación democrática que tenemos esa bendición de poder votar y elegir en el periódico diario libre se reseña que leonel fernández sobre el resultado de elecciones municipales importa pero no es determinante y eso evidentemente en alusión a los resultados posteriores en las elecciones congresuales y presidenciales el mismo leonel fernández en este almuerzo y como parte de estos artículos que reseña diario libre nos preocupa que abinader saque saque partida electoral Haití esto evidenciando la reciente participación del mandatario en el consejo de seguridad de la organización de las naciones unidas en donde fueron contundentes sus palabras y sus postulaciones en torno a la situación problemática del vecino país comercio bilateral está muy bien pese a la crisis en Haití esto según el ministro de industria y comercio y es una preocupación que nos invade a todos sobre todo porque las medidas de cierre de fronteras tomadas desde hace pocos meses tambaleó un comercio que depende mucho del mercado haitiano de las personas que compran y venden en Haití que se surten en la República Dominicana a decir del ministro de industria y comercio está muy bien este mercado bilateral a medianoche inicia veda electoral de cara a elecciones municipales que es este tema que tanto Carlos Manuel y yo estamos desarrollando para hacer conciencia sobre cuáles son las leyes y disposiciones previos a los procesos electorales policía investiga asalto en la torre de Esperilla donde buscaban chinos ese hay que comentarlo vamos a ir al contacto con los auspiciadores porque corresponde la pausa para publicidad pero es necesario que ese hecho le hagamos algún tipo de comentario y análisis porque ha sido un hecho escandaloso un hecho un tanto extraño y de mucha aparatosidad en un sector o en una un residencial una torre muy exclusiva y que se supone entre comillas que tenía unos niveles de seguridad muy altos que impedirían acciones como lo que ha ocurrido así es que en breve vamos a comentar ese hecho ya nos acercamos a las 6 46 minutos estamos en revista hora estelar continuamos en revista hora estelar desde tele universo orgullo dominicano con retransmisión por 101.9 dale radio para los escuchas de FM también por nuestras plataformas y dijimos que íbamos a comentar un suceso que ha llamado muchísimo la atención y que está en las redes sociales muy divulgado con imágenes de cámaras de seguridad y fue el asalto a una torre residencial en Santo Domingo en la búsqueda de unos supuestos chinos pero un asalto espectacular y como de película en un lugar que se supone tiene una un alto nivel de seguridad lo primero que hay que preguntarse y la respuesta está como penetraron al lugar pues en ese vehículo que es una Hyundai un todoterreno Hyundai los caballeros penetraron un grupo una banda utilizando normalmente el control de acceso vehicular a ese sitio es decir el viper el dispositivo inalámbrico para abrir la puerta tenían uno de esos y como lo tenían hicieron una copia puros residentes eso se programa se lo quitaron a alguien tenían la frecuencia pudieron hacer un duplicado que hay una pregunta todas las opciones pueden ser correctas y luego penetraron a varios apartamentos o robaron cosas reclamaban por unos supuestos chinos que eso da a entender que era un secuestro un cobro de una deuda de que se trata a que interés sobre esos chinos el ingreso a este parqueo de esta torre llamada Nicole a ver cuál es el nombre de la torre aquí está Nicole cuarto en la esperilla en Santo Domingo un sector residencial de privilegiados sí exacto y donde se asume que los sistemas de seguridad deberían ser más eficientes bueno pues el ingreso al parqueo de la torre se produce a las 3.45 de la mañana tal y como refiere Carlos como Pedro por su casa tenían el control de acceso a la puerta de este parqueo soterrado y de inmediato proceden a mordazar al seguridad y al encargado del lobby llevándolo llevándolo al comedor de empleados que también se encontraba en esa área y ahí fue custodiado por uno de los ladrones los demás entonces subieron por el ascensor y a decir normal sí como como residentes normales una vez en el parqueo dice y ya estacionados los delincuentes amordazaron al seguridad y el personal del lobby a punta de pistola llevaron a ambos seguridad al comedor de empleados siendo custodiados allí por uno de los ladrones con armas de fuego otros dos de los asaltantes permanecían en el lobby viendo las cámaras la administración la administración compartió fotografías y videos tomadas por la cámara del parqueo y los pasillos del área por la que entraron los asaltantes a los apartamentos las imágenes muestran el uso de un soplete para romper una cerradura también eso es algo eléctrico digo de calor exactamente también se observa a un guardián maniatado con cinta pegante de las que utilizan en las ducterías de aire acondicionado las cuales tienen un adhesivo muy fuerte utilizaron también taizrap o abrazaderas para impedir que los vigilantes pudieran liberarse de sus ataduras los asaltantes utilizaron gorras y pasamontañas para evitar ser identificados además guantes para no dejar huellas y patas de cabra con las que también rompieron cerraduras o sea ellos iban preparados y listos y por la cantidad de asaltantes pudieron abarcar todos los perímetros de manera simultánea hay una declaración que yo estoy tratando de buscar el documento de la asociación de los inquilinos si esto es parte del comunicado que envió la administración del edificio según ellos mismos dicen en este comunicado a ver dice que entraron a dos pisos o sea ellos tuvieron tiempo de recorrer varios niveles de este edificio tres más de ellos accedieron por el ascensor hasta llegar a uno de los apartamentos el 805 al cual ingresaron por la ventana del área de lavado robando pertenencias a punta de pistola mientras continuaban preguntando por los chinos luego de esto accedieron a otro apartamento el 905 vemos la coincidencia del 5 en ambos niveles por la escalera de emergencia y la ventana del área de lavado también sustrayendo varias pertenencias de valor también a punta de pistola los ladrones insistían en obtener información sobre los chinos fueron reiterados en ambos apartamentos que robaron luego bajaron por el ascensor y salieron de la torre utilizando el mismo control para abrir el portal como entraron salieron así mismito la administración del edificio informó que tan pronto se fueron los ladrones llamaron a la policía cuyos agentes llegaron con prontitud e iniciaron las investigaciones los delincuentes causaron daños en el sistema de comunicación radios teléfonos controles de acceso el counter y el sistema de cámaras durante el día de ayer circularon videos en donde se observa la llegada de este vehículo el momento en el que lo aparcan y cuando sus ocupantes se desmontan para entrar al edificio que son las imágenes que estamos viendo quizás de identidad de la placa o probablemente es un equipo o un vehículo robado pero por ahí deben comenzar las pistas en alguna de las de las imágenes el sistema del control ese llama mucho la atención cómo penetraron cómo pudieron tener ese control una copia consiguieron las frecuencias hay ahí algún apartamento que tiene el sistema de alquileres denominado Airbnb por ejemplo se me ocurre pienso que no tratándose de una torre de ese nivel residencial pero si usted alquila a una persona que no lo conoce el resto del vecindario mediante este sistema usted le está entregando todo incluyendo esos controles y pueden fácilmente duplicarlos o quedarse con uno generalmente hay más de uno en las viviendas hay algunas torres que toman la previsión de que sea el guardián mira dónde están colocando el vehículo tan pegado a la pared que va a ser difícil ahí saber la placa no exacto no hay fíjate que una reversa y ahí se están desmontando dos tienen protección de su identidad facial con el uso de estas máscaras los pasamontañas como le llaman y fueron siete en ese vehículo pues era casi un transporte indocumentado como hacen los que vienen por la frontera siete en ese vehículo y si cargaron con algunas pertenencias para irse iban más apretados todavía dice también la parte de la investigación no se visualiza por lo menos sí, sí, claro lo que habrá que buscar es si tenía placa el vehículo o si tal cual se trataba de un vehículo de alquiler en fin o sea imaginamos todos que la policía que tiene los recursos de investigación para poder identificar por lo menos la procedencia del vehículo en fin y de alguna manera por ahí ir enlazando hasta dar con el paradero hay parte del grupo exacto los que no se quedaron en la vigilancia de la seguridad que se encontraban amordazados dicen las investigaciones bien planificados claro con la precisión a la que fueron a cada apartamento teniendo ya los utensilios que ellos no consiguieron fue a los chinos o el chino o los chinos es lo que se ha de suponer que no consiguieron a los chinos dice que por su ubicación en una zona céntrica de Santo Domingo a escasos metros de la Plaza de la Cultura y de la Avenida Máximo Gómez en las proximidades de la torre hay instaladas muchas cámaras de vigilancia que permiten rastrear las rutas seguidas por el vehículo de estas personas entonces fue gracias a estas cámaras que la Procuraduría logró evidenciar el recorrido que hicieron los sometidos a la justicia por el homicidio del exdirector de la UAS Mateo Aquino Febrillet el 11 de marzo del 2016 justo por este monitoreo de las cámaras lo que hace suponer que con la utilización de las mismas cámaras pueda darse con el recorrido previo y posterior al robo de ese vehículo oye este dato me comunica una televidente que fue en dos edificios de apartamentos que lo hicieron que este fue el segundo y que el tema de la alusión al chino a los chinos eso puede ser un elemento para desviar la atención para una distracción para contaminar cualquier investigación o sea el hecho tiene muchas vertientes muchas aristas y corresponde a los investigadores es un reto para la autoridad para el ministerio público y policía nacional que pueda darse con los responsables de este hecho y conocer cuáles eran sus reales propósitos o la motivación si fue simplemente el asalto o el robo o hay otras cuestiones ulteriores sobre todo por esa mención del chino y esas cosas y que esto lleve tranquilidad a la gente porque tratándose de un sector de ese tipo y ese nivel de delincuencia esto es un hecho de mucha preocupación de mucha preocupación y gravedad que vulnera sectores que se sentían invulnerables muy protegidos entonces es una debilidad que definitivamente las autoridades deben corregir 7 de la mañana 1 minuto revista hora estelar revista hora estelar desde Santiago para el país comentando los grandes sucesos y los temas de la actualidad sobre el tema de el asalto en la torre Nicol 9 de Santo Domingo del sector Lesperilla del Distrito Nacional han surgido varias hipótesis una televidente me dice que los chinos no residen en torres eso es una algo que puede ser cierto ¿verdad? o puede que no un tema de percepción también no tenemos la constancia de que sea así pero también comentaba en la pausa que puede ser dos opciones un distractor para el tema de las investigaciones pero también un seudónimo un apodo para alguna persona o personas vinculadas a alguna banda pensando también en opciones vamos por ahí vamos a una hipótesis que surge también que tiene que ver con un tumbe con lo que se denomina un tumbe un engaño en negocios ilícitos normalmente vinculados a casos de drogas pero esto no sería de drogas no un tumbe vinculado al negocio de las anguilas de las anguillas como dice la gente de estos esta especie marina del negocio de captura y venta de anguilas y hay muchas cabezas muy visibles que son de asiáticos que están en ese negocio de salud de la captura y venta de anguilas entonces una hipótesis del caso es que podría estar vinculado a un tumbe relacionado a este negocio cuando hablamos de tumbe no piense inmediatamente en temas de sustancias controladas puede ser de otro tipo el tumbe es un engaño en un negocio en un negocio normalmente ilícito y aquí estamos hablando de la posibilidad una hipótesis de que el hecho esté relacionado a un tumbe en el negocio de captura y venta de anguilas en el que los chinos y otros asiáticos tienen mucha participación y hay cabezas visibles que son asiáticos de ahí la referencia al chino al chino y se mencionó hasta los hijos a los niños si si aparentemente estas estos grupos delictivos si se trata de las cuestiones que se vinculan a tumbes normalmente utilizan el secuestro el rapto como elemento de presión de negociación o sea involucran a gente probablemente inocente porque estaríamos hablando de unos niños para que sean rehenes para que sirvan de presión para que se aclaren las cosas para el pago de los negocios turbios etc estamos en el ámbito especulativo hipotético ese nivel de aparataje y planificación no se hace para un robo simple de entrarme por la ventana de un área de lavado e ingresar a dos apartamentos y llevarme algunas cosas de valor eso no se planifica con esa magnitud para esos fines o sea que de estas investigaciones y aquí estamos especulando no se puede dudar que el fin haya sido pues un delito como secuestro como justamente buscar lo que entiendo que es mío de ese tumbe que me hiciste del negocio cual que sea eso no se hace o sea siete personas no llegan en un vehículo con ese nivel de planificación y aparataje para robar cosas de valor en un apartamento y ese nivel de serenidad de frialdad y de precisión porque fueron muy precisos entraron como dueños de apartamentos que va a ser la seguridad bueno entraron usaron el control normal es un vehículo y una vez adentro pues les sorprendieron y se estacionaron normal como y salieron siete armados por lo menos ese hecho vamos a ver que que nos responden las autoridades otro suceso que voy a mencionar que es una denuncia y es al mismo tiempo un llamado de atención a nuestras autoridades municipales y del tránsito porque anoche y esta madrugada se ha verificado un hecho reiterado repetido de una violación de tránsito muy peligrosa y estamos hablando de que un autobús o dos autobuses de una empresa transportista que tiene una terminal sorprendentemente en la avenida las carreras de santiago fue vista ayer transitando en vía contraria por la calle sabana larga imagínese usted en el tramo desde la calle desde la 27 no no tan lejos o por si se metió por la 27 todavía es más bárbaro yo voy a hablar de dos hechos puntuales uno ocurrido anoche pasada las 9 9 y minutos y otro ocurrido esta madrugada pasada las 5 de la madrugada con los mismos autobuses un autobús parecido al que estamos presentando en pantalla de la empresa Aetra Bus repito de la empresa Aetra Bus es una denuncia directa con nombre y apellido y yo lo vi anoche sobre las 9 de la noche transitaba por la sabana larga y venía este enorme autobús en vía contraria por esa calle calle ancha principal de gran flujo vehicular en vía contraria en dirección sur es decir desde la Pedro Francisco Bonó hacia las carreras en vía contraria y ese mismo suceso ocurre a las 5 de la mañana estoy hablando de uno a las 9 y 5 minutos 9 y 8 minutos anoche y ahora el episodio similar alrededor después de las 5 de la madrugada y el testigo presencial y yo lo avalo es un empleado un técnico de este canal que se dirigía para acá y se encuentra con eso y se sorprende y por poco le atropellan en su vehículo eso ocurrió con estos autobuses de la empresa Aetra transitando en vía contraria por la calle Sabana Larga de Santiago atención a las autoridades otro detalle esta empresa es propiedad de un empresario del transporte y senador de la república escuchen bien el famosísimo y folclórico y multimillonario Antonio Marte está hecha la denuncia frontal con responsabilidad con nombre y apellido las autoridades tienen el reto esa es una situación de peligro de riesgo de vida en que esos irresponsables conductores de esos autobuses de Aetra Bus transitando en vía contraria por la calle Sabana Larga de Santiago están incurriendo ahí está hecha la denuncia las autoridades que actúen y si me requieren a mí para validar más o para otras acciones estoy disponible hay que actuar así o de lo contrario no vamos a arreglar este país hay que asumir responsabilidades quien las tenga y esa denuncia está hecha directamente y esperamos una respuesta o una acción condigna de las autoridades específicamente el ayuntamiento el que ha permitido que esa empresa tenga una terminal de autobuses en la avenida Las Carreras directamente al ayuntamiento a la autoridad municipal que a la que corresponde y luego a la dirección general de seguridad en el tránsito y el transporte Dijeset que debe fiscalizar el desplazamiento de vehículos de este tipo y de otros tipos por nuestras vías está hecha la denuncia responsablemente termino ahí está la denuncia y lo delicado en un tramo intervenido como lo es las carreras en las que necesariamente se tiene que buscar opciones cercanas de estas calles paralelas y entonces que te encuentres de frente un autobús de esto en vía contraria imagínense ustedes el peligro bueno pues el lío pique y se extiende con el exdirector de la policía nacional Guzmán Fermín quien habría denunciado que se encuentra sin escolta y todo esto ligándolo a temas políticos partidarios la policía nacional de su lado dice que no que este señor tiene su escolta vamos a leer de donde nace la denuncia que dice la policía nacional y como reitera Guzmán Fermín que todavía está sin escolta según él dice que tras calificar de desafortunada la denuncia y anotar que desconoce el interés que persigue con esto en el orden público insiste que en los actuales momentos el referido mayor general retirado está provisto de seguridad así lo dijo la policía pocas horas después de que el exjefe de la policía nacional Guillermo Guzmán Fermín denunciara el retiro de su equipo de seguridad personal por presuntamente haber patrocinado protestas de policías y militares pensionados la institución negó en un comunicado la versión del ex alto rango policial él sigue teniendo un alto rango policial no retirado mayor general retirado fue director de la policía exacto pero mayor general es un alto rango aunque sea retirado él tiene esa ese historial es hijo de un general famoso de los 12 años de Balaguer que fue también en ese momento jefe de la policía y después de su retiro el hombre se ha decidido en el libre ejercicio de sus derechos fundamentales a incursionar en la política partidista y es un dirigente de un partido de la oposición es así y por eso bajo ese tamiz es que hay que ver y analizar en ese contexto esa denuncia porque él dice una cosa y le dicen que no y él la mantiene y ese es un tema a cuatro días de las elecciones y vinculado al riesgo de un ex director de la policía nacional pues una denuncia delicada que conoce bien todo eso claro que sí dice luego del comunicado que emitiera la policía nacional en donde dice calificó de desafortunada la denuncia y dicen que desconocen el interés que se persigue con esto asegurando que en los actuales momentos el referido mayor general retirado está provisto de seguridad aún después de haber lanzado este comunicado por parte de la policía nacional Guzmán Fermín afirmó que seguía sin escolta y que nadie lo había llamado para hablarle sobre la decisión de retirarle sus custodios algo que le corresponde por ley más temprano el exdirector de la policía había dicho que la medida fue una decisión tomada por el gobierno y ahí entonces esta vinculación política que se le da y le acusa que le acusa de patrocinar estas protestas recordemos que en estos días recientes policías retirados estuvieron reclamando por mejores condiciones entonces al exdirector Guzmán Fermín se le acusa de haber patrocinado o impulsado estas denuncias al referirse al desmentido de la policía Guzmán Fermín dijo estar sorprendido por las declaraciones del cuerpo castrense ante lo que remarca que sus escoltas de seguridad fueron llamados a presentarse a la central del cuerpo dejándolos sin protección hoy por ejemplo eso ayer miércoles todavía no tengo escoltas porque están en la policía nacional en seguridad internas llamadas por el teniente de óleo esto lo comentó a listín diario el exdirector de la policía una situación que habrá que confirmar hoy si todavía permanece pero que se presenta delicada entre la vulnerabilidad personal de un de un alto mando que ejerció el papel de director de la policía en circunstancias bastante contundentes en la república dominicana o sea que es una información que habrá que dar seguimiento saber si se corrige hoy o si continuará en esa situación hay que decir que eso se suma a la el enfrentamiento que hay de los partidos de oposición y el gobierno ahora una disputa por alegadas situaciones que vulnerarían el proceso electoral que también es parte del sazón de estos días algo que atenta contra la tranquilidad y todo lo que se ha transmitido hasta ahora en cuanto a las acciones de la junta central electoral y sus sus pasos de organización que ha estado pues presentando a distintos sectores el proceso y todo entonces ahora se habla de la vulnerabilidad que se va a alterar los resultados como como es eso y ya ayer comentábamos que podría ser entonces un político lo repitió y no quisiéramos decir un pataleo del que va a perder que ha ocurrido en otros procesos electorales así lo calificó el PRM como un pataleo yo no quiero seguir usando esa palabra entonces estoy conmigo ellos están coincidiendo conmigo ahora la oposición la oposición está en su derecho de denunciar lo que considera incorrecto ahora las vías correctas para estas denuncias es que el que tenga pruebas vaya al ministerio público y la presente no es un tema de denunciar alegremente así van a hackear va a haber un apagón electrónico en el momento del conteo cómo se va a hacer qué pruebas tienes quiénes lo realizarían y de manera responsable usted va al ministerio público y las coloca ahí sí tendría validez que cualquier situación que se presente ellos aleguen hicimos la advertencia pero alegremente habrá un hackeo ellos mismos dicen que tuvieron la oportunidad de hackear alguno de esos aparatos o sea aquí tenemos que ser responsables quien habla de eso debe tener experiencia previa y saber y las herramientas con las que se hace obviamente que quien está hablando de eso tiene que tener una experiencia y saber cómo se hace eso pero sobre la base de ese expertise es que entonces deben ir a presentar las pruebas en el ministerio público ellos que hacen esta denuncia no se debe quedar en los medios de comunicación los medios de comunicación no son los responsables de tomar algún tipo de correctivo ya la junta central electoral ha asegurado la transparencia en el conteo de esos votos y posteriormente en el asentamiento de las actas toca entonces a la oposición que realiza estas denuncias presentar esas pruebas ante los organismos correspondientes ayer por ejemplo la Procuraduría General de la República según una fuente del Caribe le confirmó que la denuncia depositada por Aquiles Jiménez Fernández el 12 de febrero va a ser investigada por la Procuraduría General de la República según según lo que publica el Caribe que una fuente le confirmó que va a ser investigada y que la denuncia incluye a tres partidos de la oposición mayoritaria PLD PRD y Fuerza del Pueblo que se han incorporado apoyando esa denuncia depositada por Aquiles Jiménez Fernández supuesto plan para sabotear las elecciones o los resultados de las elecciones municipales del próximo domingo llegó la hora del café así es el sabor y el aroma inconfundible del café Santo Domingo sabor que empieza en el aroma y en este estudio definitivamente que comienza el sonido para recordarnos de Jaime así es desde aquí brindamos por Jaime por sus trabajos que todo pueda salir bien y con ustedes nuestros televidentes que nos acompañan tempranito en la mañana ojalá que ustedes también estén disfrutando de un merecido café para iniciar el día dentro del sazón político y de los enfrentamientos ya verbales en este último en estos últimos días porque recordemos que a las 12 de la medianoche deben cesar todas las acciones de proselitismo político de propaganda de promoción de candidatos se entiende por prudencia que también es lógico que cesen estas denuncias y estas declaraciones pero que ocurre en los últimos días que el gobierno y el grupo de partidos aliados que ha logrado reunir el PR y me le están dando respuesta a la oposición que también se ha nucleado con un grupo de partidos de la oposición y a ese grupo le han denominado una alianza rescate RD entonces ayer desde el gobierno se da a conocer en un acto muy mediático con unas imágenes muy llamativas con participación de 22 representantes de igual número de agrupaciones y movimientos y partidos políticos el nombre de una nueva alianza y la alianza RD avanza entonces estamos ahora enfrentando a RD avanza contra rescate RD rescate supone que hay una situación crítica de calamidad de auxilio de emergencia entonces hay que rescatar a RD pero avanza RD supone entonces que estamos en un buen momento y que quieren continuar con esa situación de bondad con una figura esto es lo que estamos mirando esto es son los últimos enfrentamientos políticos entonces las imágenes de un acto muy bien montado mediáticamente impactante de RD avanza y que utilizaron como vocero de ese grupo y esa es Kike Antun con una camiseta roja y Eduardo Estrella habló como vocero de ese grupo entonces esa fue la respuesta ahora quizás un tanto tardía de el gobierno y sus partidos a la alianza rescate RD el señor de las paletas Guillermo Moreta no 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 está todo ahí están todos los partidos y movimientos fue un buen montaje mediáticamente mire a Valentín al lado de de Guillermo Moreno y de Kike Antun que me parece que y mire esa imagen tan estratégica es una imagen el encuadre fíjate ese encuadre sí 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 en que está en un primer plano el que está hablando pero quienes están detrás el hijo de Atuey representante del del partido de su del partido del toro el representante del PRM Guillermo Moreno de Alianza País y Julio César Valentín de Justicia Social y entonces en el centro Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio fíjate esa imagen que simbólica es y que te está transmitiendo desde el punto de vista de la semiótica fíjate es un encuadre perfecto y está en un primer plano Eduardo Estrella y parece como si fuese el grupo porque él está muy delante pero justo están en esa imagen cubriendo el espacio que él dejó detrás fíjate ahí cómo se ve cuando se amplía o sea que es un asunto muy bien pensado y trabajado dentro de la mercadología y encima detrás todos los símbolos de esos partidos en la imagen amplia detrás se ve toda la identificación incluye los símbolos de partidos y de movimientos sí de todos esos 22 y dicen que es la más amplia conformación de unidades de fuerzas políticas que se recuerda en la historia democrática o sea que fíjate detrás cómo se ven todos los símbolos los logos y los emblemas de los partidos de esa alianza esa fue la respuesta de gobierno pero del otro lado se insiste en que esa alianza es para rescatar el PRD entonces ahí está a la cabeza el PLD le sigue la fuerza del pueblo luego el partido revolucionario dominicano el PRD la finca de Miguel Vargas y el partido reformista no cuál fue el cuarto que vi no en rescate el PRD los tres principales partidos PLD PRD y fuerza del pueblo sí pero está hay otro más por lo menos de preponderancia hay un cuarto notorio cuál es el cuarto no PLD fuerza del pueblo Miguel Vargas o PRD y qué me faltaría otro no la verdad que no 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 retengo que haya un cuarto partido de 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 importancia en términos de esa alianza vaya más que de importancia todos lo son notorio en términos de cantidad y de protagonismo que no sea una sigla porque el PRD ya es sencillamente una patente que tiene ahí el dueño del partido como lo es el reformista también dentro del otro lado porque son es la misma cosa uno está uno está del lado de la oposición y otro se sumó al gobierno así de sencillo luego de la pausa porque ya es tiempo de ir a los mensajes vamos a hablar de la situación en Kansas City ayer durante la la celebración por la victoria del Super Bowl esa celebración muerto y 21 heridos hay que hablar sobre eso vamos a hablar de la nevada en la también en la costa este en los estados de Nueva Inglaterra como le llaman y por igual tendremos la palabra estelar del día en breve en revista Hora Estelar 7.30 minutos de la mañana La palabra estelar del día de hoy gracias a Marcos Cambio es caterva una caterva que es bastante utilizada bueno pues esta palabra viene del latín caterva que significa tropa multitud tumulto o pelotón de ahí entonces nos hace sentido en los contextos que utilizamos esta palabra en la Biblia su significado es una gran cantidad mucho o desordenado de poco valor esto en términos bíblicos en el contexto en el que se utiliza la palabra caterva este vocablo se usa de forma despectiva para nombrar a una multitud de seres vivos desordenados o considerados de poca importancia caterva es la palabra estelar del día de hoy es que ya saben es un gentil es un grupo una caterva utilicemos mucho esa palabra bueno una caterva de fanáticos había en Kansas City celebrando el triunfo del equipo en el fútbol estadounidense ganó el gran tazón la copa denominada el Super Bowl entonces como ocurre con frecuencia en este tipo de celebraciones multitudinarias alguna gente se pasa de contento y ocurren incidentes en ocasiones fatales y ahí están las imágenes y Liana tiene más detalles así es una persona muerta se reporta en estos disturbios y por lo menos 21 personas heridas este en un teroteo que se armó en la ciudad de Kansas City después de que pasara la caravana de celebración de los Kansas City Chief que fue el equipo ganador en el Super Bowl en esta versión 2024 hasta el momento se desconoce no se ha actualizado de forma precisa el motivo de esta de esta situación de los incidentes que provocaron el tiroteo sin embargo si se confirma que hay tres personas sospechosas que están apresadas justo por la vinculación a esta a esta situación a este incidente que provocó la muerte de una persona y hasta el último reporte 21 personas heridas o sea que bastante complicada la situación en Kansas City posterior a este tiroteo las autoridades han dicho la policía dice que está trabajando para determinar quién abrió fuego y qué motivó el tiroteo que mató una persona e hirió a más de 20 al final del mítin por la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl lo que hizo que los fanáticos vestidos con camisetas rojas cogieran se refugiaran o atendieran a otros en el suelo mientras las fuerzas del orden invadían el área con confeti todavía ondeando en el viento se estima que un millón de personas se había reunido a pocos pasos se había reunido a unos pocos pasos del Union Station del centro de Kansas City Missouri para el desfile de celebración de victoria de los Chiefs en el campamento en el campeonato del pasado fin de semana los jugadores todavía estaban en el escenario cuando estalló el caos en el sonido de los balazos varias personas recibieron disparos o fueron afectados con disparos sería la forma correcta incluidos niños dijeron autoridades tres personas fueron detenidas cuando los agentes llegaron al lugar según la jefa de la policía de Kansas City quien añadió que recuperaron armas en el lugar pero no especificó cuantas hasta el miércoles por la noche no se habían anunciado cargos ni se había nombrado a ningún sospechoso a medida que avanza las investigaciones quedan varias preguntas y respuestas cuántas personas abrieron fuego durante el evento cuántos tiros se realizaron y qué motivó a la violencia que convirtió en un día de celebración en una tragedia lamentable por la situación bueno los estadounidenses en otra área en la costa este están viviendo los efectos de una tormenta invernal y ha habido registros de nevadas extraordinarios hasta 6 pulgadas 7 en áreas como New York New Jersey ha habido bastantes problemas para la educación las escuelas cerradas también ha habido interrupción de vuelos el tráfico aéreo con muchas suspensiones y retrasos de manera que esto es periódico que ocurra pero está pasando con más frecuencia de lo habitual y algunos atribuyen esto a los efectos del cambio climático es así la agresión del ser humano a la naturaleza ha provocado estos devaníos vamos a llamarle poéticamente con la nieve que buena parte de los estadounidenses está acostumbrado y es parte de su vida y algunos latinos inmigrantes también han tenido que soportarla para conseguir sus moños bonitos tienen que sufrir esos alones de cabello en términos figurados y se reporta esto y aquí en República Dominicana por la conexión con esa gran colonia de nativos residentes de Estados Unidos estas imágenes son frecuentes y las redes sociales ahora los teléfonos nos alimentan desde temprano con toda esta situación de las nevadas en los Estados Unidos que en ocasiones paralizan grandes poblaciones tienen unos efectos terribles aunque mucha gente como digo está acostumbrada a eso y ya eso es parte de la cotidianidad en una en una situación digamos que no sin precedentes pero con muy pocos precedentes el presidente de Rusia Vladimir Putin concedió una entrevista de televisión en la que habló ampliamente de la situación actual de Rusia de la guerra contra Ucrania y evidentemente de la situación con los Estados Unidos y dentro de estas informaciones como parte de la entrevista el presidente de Rusia aseguró en esta entrevista de televisión pública que prefiere al actual jefe de la Casa Blanca Joe Biden que a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y que lamenta no haber iniciado la guerra antes Biden es una persona con más experiencia predecible es un político de la vieja escuela así aseguró Putin contestó el jefe del Kremlin en la pregunta de Pavel Sarubin conocido como un conocido presentador de la televisión rusa Putin hizo estos comentarios tras concederle esta entrevista la pasada semana al periodista estadounidense Tucker Carlson considerado un abanderado de la causa trumpista Putin defiende a Biden dijo pero vamos a trabajar con cualquier líder en Estados Unidos que el pueblo estadounidense deposite su confianza Putin defendió a Biden ante las especulaciones sobre su estado de salud y recordó que cuando se reunieron por última vez en junio del 2021 en Ginebra ya decían que estaba incapacitado para ejercer su función no vi nada de eso bueno si él miró su papel para ser sincero yo miré el mío y el hecho es que en una ocasión al salir del helicóptero se golpeara con la cabeza ¿qué pasa? nosotros no nos golpeamos en la cabeza el que esté libre de pecado que tire la primera piedra señaló Putin en alusión a Trump dice que a los temores de que Trump regrese a la Casa Blanca Putin destacó que el expresidente estadounidense siempre fue considerado un político al margen del sistema él tiene su propio punto de vista sobre cómo Estados Unidos debe desarrollar las relaciones con sus aliados recordó que Trump renunció al protocolo de Kioto en un intento de que los europeos extendieran o entendieran que deben incrementar el gasto de defensa a cambio del paraguas atómico de Estados Unidos seguramente desde su punto de vista hay alguna clase de lógica dijo aseguró que la OTAN un instrumento de política exterior de los Estados Unidos y sobre esto también durante esta entrevista dijo lamentar no haber empezado antes la guerra lo único que podemos lamentar es que no hubiéramos empezado antes las acciones militares al pensar que estábamos tratando con gente decente esto en alusión a la situación con Ucrania de un hecho que nosotros estábamos reclamando información que no se tenía información contundente se revelan hoy detalles ya de la incursión de una persona con una camioneta a alta velocidad al Palacio Nacional afectando parte de las puertas y atropellando a dos custodios que están heridos y están bajo observación médica en una publicación que hace diario libre de la solicitud de las medidas de coerción y de las declaraciones que el Ministerio Público ha realizado se revela me llama la atención a mí que el hombre llegó hasta el parqueo del Presidente de la República y que el hombre dijo que lo perdonara y que el hombre no tenía ninguna arma y que el hombre tenía una guitarra era que lo que sacó fue una guitarra y que los custodios no le dispararon porque el hombre no tenía ninguna intención de producir otro hecho ¿qué garantías tenían después de haber de manera tan abrupta entrado al Palacio Nacional? esas son garantías que no la tiene ningún custodio lo que me llama la atención es el relato de que esto ocurrió a los 11.55 que entró en dirección contraria a este oeste a la puerta por la avenida México que ahí atropelló a los dos custodios que resultaron heridos gravemente oeste Jiménez Fernández y Eric Castillo Tejada y que continuó y se llevó la puerta de otro control que tenía un brazo automático ahí y que uno de ellos de los militares que ofrece declaraciones dice que rompió la puerta de madera entonces que continuando la marcha después de la segunda puerta esto es lo que a mí me llama la atención y está entre comillas rompió la puerta de madera que da al parqueo del presidente ay Dios mío y así me vas a decir que el témole no tenía intención de ser más nada y al entrar al parqueo del presidente chocó con una jipeta que allí se encontraba ahí procedimos a encañonarlo él salió de su vehículo lo sometimos y de inmediato manifestó que el presidente le ha hecho mucho daño a su familia que lo perdonen que él no sabía lo que hacía y luego lo llevaron al médico y que el caballero el agresor estaba herido por el choque en la frente y en los ojos herido en los ojos no entiendo eso y le preguntaron los investigadores los miembros del ministerio público por qué no le dispararon y este militar respondió nosotros no le disparamos porque esta persona inmediatamente empezó a decir que lo perdonen además él no estaba armado y se había apeado del vehículo pero es que esas garantías no las podías tener con la rapidez de esa situación o sea perfecto el disparo lo entiendo no vamos a disparar alegremente pero someterlo de inmediato antes de asegurar que no estaba armado y que no accionaste de manera inmediata porque suponías que no lo estaba no él lo que hizo por qué no lo dispararon dice otro de los testigos interrogados y esto está entre comillas él lo que hizo fue que después que estaba fuera del vehículo volvió y entró las manos al vehículo y lo que sacó fue una guitarra y se la quitamos de las manos y tú me vas a decir que permitieron que volviera y entrara al vehículo sin saber lo que iba a sacar de ahí y eso es en el palacio nacional de este país tenemos que ir a la pausa sí ya estamos en la parte final del programa 7.48 minutos revista ahora estelar el viernes el mundo está lleno de ideas te ayudamos a iluminar la tuya qué idea quieres cumplir en este 2024 en el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas el Banco de las Ideas 60 años cumpliendo Popular a tu lado siempre el domingo 18 de febrero en la República Dominicana se celebran las elecciones municipales en el municipio las alcaldías y regidurías y en el distrito municipal dirección y vocalías y recuerda que solo puedes votar en el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para esto debes llevar tu cédula de identidad y electoral presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales firmadas y selladas una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia si es para un distrito municipal será una boleta para la dirección y otra para la vocalía cuando llegues al podio de votación marcarás con una X raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección en el caso de la alcaldía marcas el partido de tu preferencia si es regiduría marcas sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial después dobla las boletas y depósitalas en las urnas correspondientes al concluir firmas el padrón e intinta en tu dedo recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral es fácil y sencillo vota por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia cuidar de ti y los tuyos ha sido nuestra principal meta durante 35 años acompañarte ver crecer a tu familia y que te sientas seguro y confiado estamos comprometidos con cuidar también el futuro de nuestro país nuestra bella tierra que nos hace sentir orgullosos porque cuidando de los recursos damos el paso más importante al seguir cuidando de ti y de los tuyos ahora es tiempo de que juntos aseguremos el futuro de nuestro país de manera sostenible la monumental de seguros 35 años asegurando tu futuro y el de la república dominicana hoy mi querida gente de santiago votemos este 18 de febrero para construir el santiago que todos queremos junto a nuestro presidente luis abinader tu voto es clave trabajando con ulises rodríguez en santiago haremos un solo gobierno el cambio sigue prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7 mil viviendas antes de terminar el año esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado suman 7 mil 180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno un techo propio con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias ya nosotros no pagamos alquiler ahora somos propietarios seguiremos cumpliendo sueños seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos ya es una realidad ya usted sabe mi señora pásenme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez ay pero ahora mismo si lo das se van esos datos tuyos se van si los das se van esos datos tuyos se van en el momento en que lo envíes te van a hackear hay hackers por ahí esperando por ti no envíes tus datos porque son solo para ti son solo para ti son solo para ti protege tus datos privados no los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos proteger tu información privada es tu deber son solo para ti son solo para ti exacto tus datos son solo para ti protegerlos es tu deber van reservas el banco de todos los dominicanos nuestra gran historia juntos comienza con una mezcla que lo une todo una mezcla de alegría y tradición una mezcla que da inicio a nuestros sueños donde somos nosotros mismos una mezcla que nos permite llegar a los más recónditos y pintorescos lugares de nuestra inigualable isla una mezcla de tradición e innovación de conocimiento y experiencia de capacidad y motivación una mezcla que ha estado está y estará siempre presente Cemento Cibao la mezcla donde inicia todo estamos en los minutos finales de revista ahora estelar recordando que hoy es 15 de febrero que a la medianoche termina la campaña electoral que los partidos y sus candidatos algunos ya han hecho los cierres otros los tienen para hoy ayer el PLD en Santiago cerró con una caravana su campaña electoral municipal y hoy se espera que haga lo propio el candidato del gobierno del PRM también el tema climático se mantiene y la ciudad de Santiago está bajo una neblina así es en estos momentos miren ahí están las imágenes de la entrada a Santiago por la autopista Juan Pablo Duarte esto en las proximidades de la empresa La Fabril según puedo identificar una densa neblina se visualiza esa es la ruta de entrada hacia Santiago en dirección hacia el monumento por ponerlo como referencia así que quienes estén circulando por la vía pues con cuidado porque definitivamente siempre la neblina compromete la visibilidad en cualquier vía que haya presencia 20 grados centígrados temperaturas en estos momentos temperaturas de aire acondicionado sí parcialmente nublado se espera una máxima de 31 pero eso no va a ocurrir hasta las 2 y 3 de la tarde que tendremos en el cafecito contaremos con la presencia del ministro de energía y mina Antonio Almonte estaremos conversando con él de minería de minería mundial en un contexto delicado en la minería que evidentemente tiene repercusión sobre la república dominicana y hablaremos del tema energético así que usted no se puede perder el cafecito y tema político claro que sí de todos esos temas hablaremos con el ministro de energía y minas Antonio Almonte que nos estará acompañando en el cafecito nos despedimos hasta mañana de mi parte me retiro les exhorto a que continúen con la programación y tengan a Iliana Rosario como anfitrión en el cafecito con su invitado especial para este día buenos días y hasta mañana nos vemos en el próximo video